El presente contacto lo establecemos desde el terminal terrestre de pasajeros de la ciudad de Maracaibo, donde estamos consultando tanto a vendedores, empleados, incluso a los transportistas de este terminal. ¿Cómo se ha desenvuelto y cómo se ha desarrollado estos carnavales 2020? Me encuentro con una de las personas del terminal. ¿Su nombre? Almindalia Aguilar. Alminda. Almindalia. ¿Cómo ha visto usted la afluencia de personas a comparación con otros años? Bueno, un poco más bajo, pero todavía están viajando y todo. ¿Ha visto que menos personas saliendo o entrando de Maracaibo? Menos personas, menos influyendo aquí, pero sí, sí hay viajes y todo. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a conversar ahora con transportistas del terminal terrestre de pasajeros. Buenos días. ¿Tu nombre? Víctor Pérez. Señor Víctor, ¿cómo ha visto usted la afluencia de los pasajeros este año en estos carnavales? Bueno, está un poquito baja la cosa. Sí, pero sí. ¿A qué línea pertenece usted? Junio 22. ¿Pero hacia dónde se dirige? ¿A qué parte del país? Hacia Barquisimeto. ¿Y salen completos o les está tocando salir sin casi pasajeros? Hay veces que nos toca salir incompletos, como a veces salimos full, llenos. A comparación con otros años, ¿cómo han sido estos carnavales? ¿Se ha visto más presencia o menos presencia de personas? No, se ha visto menos presencia. Muchas, demasiadas. ¿Cuánto está costando ahorita un pasaje? 300 bolívares. ¿Le cuesta a la gente reunir ese dinero para poder trasladarse? Algunas, algunas personas. Muchísimas gracias. Son las declaraciones de, tanto transportista como personal del terminal terrestre de pasajeros. Vamos a conversar con unas personas que se encuentran aquí. Bueno, a las personas les da un poco de temor conversar, sin embargo, vamos a continuar consultando a las personas. Aquí hay personas, pasajeros. Buenos días, ¿tu nombre? Carolina Rojas. ¿Hacia dónde te diriges, Carolina? Hasta Barquisimeto. ¿Te ha costado este año venir hasta aquí, hasta Maracaibo? Yo soy de aquí de Maracaibo, pero no acostumbro a viajar mucho. Por lo mismo, por los pasajes, el efectivo, la vaina. ¿Es difícil? Sí. ¿Cómo hiciste para poder conseguir el efectivo y pagar el transporte? Mi papá tuvo que regalarme unos dólares y cambió la bien efectiva. ¿Y cómo has visto el terminal? ¿Con más personas o menos personas que en otras temporadas? No, con más. Bueno, en realidad, el año pasado había más personas que ahora. ¿Había más personas que ahora? Sí, sí. Demasiado, sí. ¿Con quiénes viajas para Barquisimeto? Con mi esposa y mi hija. Bueno, son las declaraciones que nos ofrecen las personas. Y como podemos visualizar en las cámaras de Rafael Bastidas, a comparación con otros años, el terminal terrestre de pasajeros de la ciudad de Maracaibo contaba y se podía visualizar que había más pasajeros, más afluencia de personas. Sin embargo, este año la afluencia ha sido más baja. Muchos aseguran que puede ser por el tema del costo del pasaje, el poder conseguir efectivos para poder cancelar los pasajes y trasladarse a distintos lugares del país. Sin embargo, es la información que les podemos brindar desde el estado de Zulia a esta hora. Y con esto despedimos el presente contacto. Quien les reportó, María Carolina Quintero, BPI TV. Gracias por ver el video.